OVM ofrece servicios de edición profesional de video con las aplicaciones más completas y populares del mercado. Servicio de grabación de eventos, entrevistas y programas de televisión. Con nosotros puedes promocionar tus productos o servicios. Estamos en todas las redes sociales. Ponemos a tu disposición nuestro estudio de grabación y edición de audio. Puedes transmitir con nosotros tu programa de radio por internet. OVM Radio, la primera.